Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en el cual os voy a estar explicando como conseguir y como funciona el encantamiento de eficiencia de eficiencia, vale? Antes de nada, como lo podemos conseguir? Pues de nivel 1 a nivel 4 lo podemos conseguir de cualquier manera, vale? De las maneras tradicionales, ya sea encontrándolo en cofres o ya sea encantándolo con libros, etc. Tradeando con aldeanos, todas las maneras en las que se pueden conseguir cualquier encantamiento pues ahí os podéis encontrar una eficiencia del 1 al 4 y para conseguir eficiencia 5 lo que tenemos que hacer es si o si tenemos que mezclar un encantamiento de eficiencia 4 con otro de eficiencia 4 a través del yunque, vale? Ya sabéis que hay una herramienta que se llama yunque pues a través de esa herramienta deberíamos ser capaces de mezclar eficiencia 4 y 4 y conseguir nivel 5 o directamente con los aldeanos conseguir eficiencia 5 directamente Una vez sabemos esto, como funciona el encantamiento de eficiencia, vale? Es bastante fácil, hay 5 niveles, cuanto más alto más minas con el nivel de eficiencia Yo siempre recomiendo optar por nivel 4, nivel 5, vale? Ahora entraremos más en detalle Básicamente herramientas que requieren de eficiencias más bajas A partir de la pala de diamante y sobre todo la pala de netherite Con eficiencia 3 te basta, vale? Para instapicar absolutamente todo Y ya con un haste 2 ya es una barbaridad De hecho, vamos a hacerlo Nos vamos a encantar aquí nivel 3 la palita Y como vemos, pues ya instapica, vale? Y no estamos ni siquiera con... No estamos ni siquiera... Aquí está, mirad para que veáis Eficiencia 3 No estamos ni siquiera con haste, vale? Ya está instapicando prácticamente Obviamente eficiencia 4 va a mejorar Pero bueno, siempre tened en cuenta que con eficiencia 3 ya vamos volando Y la verdad es que yo nunca he necesitado nunca más Nada más, perdón Así que nada, para que lo tengáis en cuenta Y en cuanto a picos sí que recomiendo eficiencia 5 En cuanto a hachas sí que recomiendo eficiencia 5, vale? Y en cuanto a azadas también recomiendo eficiencia 5 Que son un poco todas las herramientas a las que tú le puedes aplicar eficiencia 5 No sé si hay alguna más Con lo mejor, no sé, tijeras o algo así Lo desconozco Pero pues, así es un poco como funciona el encantamiento de eficiencia 5, vale? No hay mucho más que decir Cuanto más nivel, más rápido picas Si encima lo juntas con un beacon o faro De nivel máximo Consiguiendo así haste 2 El efecto de haste 2 Que lo que hace es que piques más rápido Vas a tener la tendencia de instapicar muchísimos, muchísimos bloques, vale? Finalmente un dato Deciros que si vosotros tenéis eficiencia 5 en vuestra pala Y procedéis a picar por ejemplo piedra Da absolutamente igual el encantamiento de eficiencia Es decir, el encantamiento de eficiencia Únicamente se aplica en aquellos bloques En los que podemos picar con la herramienta que estamos sujetando Es decir, con una pala La pala está hecha pues para romper grava, tierra, césped, etcétera Pues con una pala siempre vamos a picar mucho más rápido con eficiencia Pero si tenemos una pala con eficiencia 5 por ejemplo Y nos ponemos a picar piedra Vamos a tardar exactamente lo mismo que si lo hiciésemos picando la mano, vale? Así que nada, hasta aquí esta explicación Espero que os haya gustado Y nos vemos en futuros vídeos Chao, chao